¿Qué es la favela de la ciudad de Santiago de Cali? Que se terminaron en ese territorio y que fueron segregados en 1706 hacia las lomas de Siloé. Después, la ciudad de Cali, aquí en Colombia, estaba dividida en haciendas y Siloé estaba ubicado en la hacienda Calle Aralejo. Y ahí la familia de la casta caleña y los españoles tenían pequeñas fincas y entre más tuvieran esclavos, eran más poderosos. Después, a principios del siglo XX, llega otra población también, de 60 esclavos de la población de Marmato, Caldas. Eran mineros, explotaban el oro y un general Vallecaucano, el general Vázquez Cobo, los expulsó porque negoció con el gobierno el alquiler entre comillas y era regalado prácticamente a las minas de oro de poblaciones del centro del país. Supía, Marmato, Anserma y Río Sucio. Y este general comenzó a golpear a los mineros. Ellos ya eran dueños de socavones. Y ellos se vinieron hacia Cali y vinieron hacia el corregimiento de Golondrinas a explotar el carbón porque no había oro. Y algunos de ellos, en 1907, se centraron en Siloé. Ubicaron en que en esa montaña había ahí carbón. Y desde ahí realmente empieza a funcionar el nombre, entre comillas, de Siloé. ¿Cierto? Porque se llamaba la hacienda de Calle Aralejo. Bueno, con esa escala de tiranía, de abuso, fuimos avanzando lentamente hasta que nos agarró otra en Colombia que hasta hoy la sentimos. Y es la época de la violencia en Colombia. Después de la muerte del caudillo liberal Jorge Léser Gaitán, muchos desplazados del centro del país terminan en Cali. Y el gobierno local, entonces dice, estos campesinos analfabetas que unen a feo, se van hacia esas lomas. Hacia estas minas. Que se vuelan allá. Pero lo que yo no sabía era que los campesinos que venían huyéndole la violencia, se sintieron felices en esa loma. Porque lo llevaron a un entorno natural. De la loma a la loma. Y desde ahí, realmente, Siloé empieza a crecer. ¿Cierto? De una manera desordenada puede ser. Pero el gobierno nunca le ha puesto cuidado al sitio. ¿Cierto? Y dice uno, el estado local abandona el territorio. Como pasa en muchas comunidades alrededor del mundo. Comunidades populares. Que son segregadas. Y utilizan la palabra periferia. Entonces estamos en la periferia. Pero qué buena periferia la que tenemos nosotros. Fue pasando el tiempo. Y entonces, en la década del 70, llega una población que es más sureña, más del Pasto, más de Bopayán o de Cauca y Nariño. Y se asientan allí a partir de unos fuegos paramericanos del 71. Después, entra un grupo insurgente al territorio, el M-19. Y es el primer grupo, para mal o para bien, que visibiliza el territorio. Con su poder militar, logra que la ciudad y el país miren a Siloé. Pero eso nos causó inconvenientes. De ahí se acrecentan los problemas de pandillas. Ya los muchachos aprendieron a manejar ya no machetes ni cuchillos, sino revólveres, pistolas, changones, escopetas. Fusiles. Y se nos acrecentó una violencia. Muy tenaz. ¿Por qué cuento esta historia? Porque a partir de eso, la ciudad, desde el principio, nos ha mirado mal. Y la misma ciudadanía, creen que el sinónimo de Siloé es violencia, es muerte. Entonces es imposible penetrar allá. Tan bonito es que está allá, pero ojo, por allá no voy. ¿Listo? Entonces en nuestra organización Nueva Luz decidimos, y dijimos, decimos, nos estamos quejando. ¿Por qué no nos ponen cuidado? Porque mandamos una hoja de vida y, de Siloé, cuidado, no lo podemos recibir. Y dijimos, tenemos que hacer un trabajo. O nos ponemos a pelear con el Estado, o comenzamos a hacer un trabajo para visibilizar el territorio. Fuimos trabajando con la emisora comunitaria, el canal de televisión comunitaria. Chistosamente, uno normalmente no quiere que le tomen fotografías ni le hagan videos. Pero eso es de aquí para afuera. Porque para adentro, nos gusta, nos gusta vernos en la televisión. Y logramos con el canal comunitario que la gente se viera. Y eso nos dio la posibilidad de penetrar más el territorio. Y hemos ido avanzando, avanzando. Hasta que en el 2005, lo que no queríamos, que era el mismo gobierno y la empresa privada, llegó y nos tocó las puertas. ¿Cierto? Y nosotros no queríamos. Pero bueno, porque ya han pasado algunos intentos. Y logramos, de alguna manera, hacer empatía. Con Villa Nermita, que llegó. ¿Qué necesidad tenía ella de llegar a Siloé? Y vete a Siloé. Pero llegó. Y ella logra, de alguna manera, decir, bueno, aquí estamos. Hemos buscado por todos los lados y no hemos podido llegar a Siloé. Y está la oportunidad para que podamos hacer trabajos en conjunto. Yo la miraba. Una riquilla más. Pero mirándola y viéndole el convencimiento de ella. Listo, en 15 días nos vemos. Y hacemos ruta turística. Y ella dice, ruta turística en Siloé, ¿cómo así? Tenemos ruta turística. Es parte de la estrategia que hemos trabajado nosotros como nuestra organización. Y a los 15 días llegó. Y recorrimos el territorio. Nos fuimos hacia Siloé. Ella caminó porque era caminando. Caminó con nosotros. Y de ahí empezamos, pues, a pulir un poco la propuesta de la pintada de blanco. Que no es otra cosa y no retomar lo antiguo de Siloé. Porque las casas de Siloé siempre fueron blancas. Que eran en bareque. Entonces el bareque, pues, se ha pintado con cal. Y la cara era blanca. Pero como el narcotráfico logró penetrar la ciudad, y en ese caso Siloé, las casas comenzaron a convertirse en grandes moles de concreto. Ya no las casas de esterilla. Hay pocas casas ahí en Siloé, ahorita, de esterilla. Entonces la casa de primer piso, dos pisos en material sólido, con un problema gravísimo. Y esas casas comenzaron a quedar con ladrillo limpio hacia afuera. Lo que le llamamos las culatas. Y algunas las pintadas de otros colores. Entonces, Vivian dice, nosotros también tenemos la misma idea. Entonces había la posibilidad desde otro lado de la ciudad, desde otro estatus social, mirar el territorio de una manera casi igual a la de nosotros. ¿Cierto? Con la diferencia que nosotros vivimos en el territorio y nosotros tenemos que hacer esfuerzo. Porque nosotros con qué vamos a pintar una casa. No pintamos la casa nosotros y qué menos vamos a pintar cuatro mil casas. Era imposible. Se hace la alianza con ella. Y fuimos agarrando algo de confianza que hoy la tenemos. Pero también tenemos que ser sinceros. Las cosas se van ganando lentamente, no de una vez. Y es posible que tengamos y seguiremos teniendo inconvenientes. Por eso, tenemos también la posibilidad de definir con quién. No es que nosotros, digamos, si somos policías, definir quién entra al territorio o no quién entra al territorio. Si no es con quién vamos a construir. Porque no toda la empresa privada es, entre comillas, sana, saludable. Hay unos que quieren posicionar la marca. Y puede ser válido. Pero depende de cómo negociemos para que puedan posicionar la marca. Porque si solamente es posicionar la marca, echar un brochazo de pintura y aquí estuvo la empresa tal y nos vamos a estar hoy atrás en los medios de comunicación. No, señor, así no es. Entonces, eso nos ha llevado a tener tres condiciones fundamentales para hacer trabajo comunitario. Y es la siguiente. Primero, no hacemos trabajo, si alguien aquí es policía, me disculpa, con la policía, con las fuerzas militares. Lo respetamos, pero no hacemos trabajo con ellos. Con los políticos, sí que menos, nos encontramos en el territorio. Y con la iglesia. Ni con evangélicos, católicos, musulmanes de ninguna clase. Lo respetamos también, pero es una estrategia que no ha dado resultado. Porque si yo también, que es la empresa que nos ha acompañado en los últimos siete años en el territorio, de alguna manera también está de acuerdo. ¿Cierto? En que esas posiciones las podemos respetar. Independientemente de ellos tengan sus creencias. Yo también tengo las mías, la organización tiene las de ellos y otras organizaciones tendrán otras ideas. Pero en términos reales, lo que hemos hecho nosotros como Nueva Luz es volvernos casi como una esponja. ¿Cierto? Donde logramos tratar de cautivar al establecimiento, a la sustitucionalidad, a la empresa privada, para que ellos lleguen al territorio y nos ayuden a mejorar la calidad de vida de los xilueños. Es muy hermoso ver una sinfónica. Yo lloro. A mí no me gusta verla porque lloro. Sí, de ver en la base, porque unos niños que están tocando por un instrumento, usted lentamente y voluntariamente, si no lo quiere ver voluntariamente, logra que esos muchachos se alejen de otras posibilidades. ¿Cierto? Y a lo mejor no van a llegar a ser profesionales, ojalá que sí. Hay que hacer el esfuerzo para que ellos sean profesionales en la música. Pero si no lo logran, al menos de alguna manera tienen un hobby. ¿Cierto? Y están alejados, posiblemente, la droga de grupos delincuenciales. Entonces, creamos una estrategia de la relación con la empresa privada, con el Estado todavía. Vamos ahí, por los laditos. Porque es muy berraco cuando cambian de administración y hay unos que son demasiado corruptos. Todo uno puede ser parte de ese engranaje de la corrupción. Bueno, en eso tenemos que ser claros, la empresa privada, no toda la empresa privada es tan decente, también hay unas que son corruptos. Pero para eso hemos tenido el bagaje, la experiencia de ir reconociendo quién realmente va llegando al territorio y con quién podemos hacer alianzas, sin perder la autonomía. Sin perder la autonomía. Porque no porque el otro llega con plata, entonces yo me agacho y sí señor, cómo no, usted es mi rey. No, construyamos en conjunto como lo hacemos con Sidor, lo hacemos con Fanalca. Hoy lo estamos haciendo con el BID. Para terminar con ustedes, hay algo que usted nos está viendo en todo el mundo. Decimos lo siguiente. Lo importante con la relación institucional, o la relación con la empresa privada, o con otras relaciones comunitarias, o con la academia, es la confianza. Y la confianza es pilar fundamental en el desarrollo de una relación. Independientemente si sea en una comunidad, si sea en una empresa, si sea con docentes, si sea con lo que se sea. Entonces, eso es lo importante. Yo concluyo diciendo lo siguiente. No todos los ricos son tan malos, ni todos los pobres somos tan buenos. Muchas gracias.